Quiero plantear que se debata el apoyo de Carta Abierta al doctor Raúl Zaffaroli que ha tenido el coraje cívico de salir a la palestra desde el lugar de un intelectual y al derecho y con todos los premios, con la discausa y todos los antecedentes que tiene detrás para decir algo central para nosotros, que saquen el pie del acelerador, que basta ya con la política que está llevando al país a su destrucción, que está llevando al país a volver a circunstancias como la del 2001, que es lo que Raúl plantea, que es lo que le preocupa y que es lo que cree que debe cesar para que cese el perjuicio tremendo que se está causando al país, fundamentalmente con la deuda externa, fundamentalmente con una política de endeudamiento del país que nos va a costar mucho tiempo poder revertirlo, si es que eso se logra alguna vez. Cuando Zaffaroni plantea su tremenda preocupación y plantea que esto es una cosa urgente, dice debieran irse ya, irse, no echarlos nosotros, porque hay gente que, el gobierno, lo ha interpretado con Jesús Volpiza, debieran cesar ya, debieran irse voluntariamente ya, con todo lo que robaron, estafaron, dirlaron al país y comprometieron, ya tienen suficiente y tienen mucho más todavía de lo suficiente. Y además han preparado la cuartal para poder Zafar de cualquier cuestionamiento. Cuando Zaffaroni está diciendo, acá lo que hay que hacer es pedirles que se vayan ya o en el 19 no vuelvan, está diciendo algo indispensable para el país. Él no habla de su materia. Para el caso tendría que haber hablado de las cuestiones penales. Él habla, en su condición de ciudadano, de lo que nos está matando, que es esta destrucción de nuestro patrimonio humano, de nuestro patrimonio físico, de nuestras riquezas, de todo lo que se ha podido construir con mucho esfuerzo. Entonces, yo creo que eso nosotros debemos apoyarlo, debemos esperar que otras voces iguales que esa salgan a la palestra, porque de esa manera vamos a ir construyendo un poco más de protesta. De protesta. Porque en general actuamos como rebaños pacíficos. Y ha sido mucho lo que nos ha costado a nosotros construir lo construido para dilapidarlo alegremente. Yo creo que nosotros tenemos que insertarnos en esta cuestión, fundamentalmente por la cuestión económica, por lo que es evidente además para cualquiera. Yo creo que no se le tiene que explicar a nadie la crisis que estamos pasando. Cuando en septiembre del año 2016, Macri mandó los lingotes de oro del Banco Central a Inglaterra, cuando los mandó para que sean una garantía, porque tenemos 100 años para pagar la deuda, una garantía que no se veía bien cómo se articulaba, lo único que quedó clarísimo era que ponía todo ese oro en mano de los ingleses porque de esa manera podían ellos mismos con sus empresas contrarias a nosotros, contrarias al país, que ya las vimos cuando se planteó el tema de los buitres, que son los mismos tipos que con sus offshore están trabajando en contra del país para cobrar la deuda externa. Claro, ahora tienen los lingotes para cobrarse de allí. Está bien, eso es un acto totalmente esperable de un total enemigo público que quiere destruir el país y que nosotros en el apoyo a Zaffaroni, que yo pido, estamos apoyando el coraje cívico y que ojalá muchos otros hagan lo mismo que él. Gracias. 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 Gracias.